875 dividido por 7 8 no es menos, por lo tanto, con 8 7 multiplicado por el número que más cerca es 8, pero no es más 7 multiplicado por 2 es 14, es más más 7 multiplicado por 1 es 7, no es menos, por lo tanto, con 17 7 multiplicado por 3 es menos, por lo tanto, con 14 ok, no es menos, por lo tanto, con 17 menos 14 es 3 ok, next, 35 7 multiplicado por 5 es 35, no es más grande, ok subtract, next, no es más número, por lo tanto, terminamos ok, 875 dividido por 7 es 125 ok Gracias.